hey qué tal mis amigos cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito flys en vivo el día de hoy les vengo enseñando aquí cómo vamos a conectar un audio profesional amplificado de la marca Bose pm8500 es el modelo del amplificador por aquí tenemos cuatro speakers y dos subwoofer nueve citos los acabamos de sacar de su caja muchachos así que como lo pueden ver están aún en sus bolsitas ya lo sacamos de este lado tenemos los subwoofer de este lado tenemos otros dos speakers o medios y por acá arriba tenemos los otros dos speakers está muy bonito este equipo vamos a ver qué tal suena ahorita que lo conectemos bien de este lado tenemos el amplificador es un poder de la marca Bose también y es el modelo pm8500 este modelo está muy bonito también es un modelo nuevo por acá por la parte de atrás tenemos los conectores y ya también lo estamos actualizando vía internet para que tengamos el firmware actualizado y ya con ello podamos realizar la conexión correspondiente el encendido del equipo y las primeras pruebas de audio a ver cómo suena muy bien de este lado tenemos en la parte superior una de las salidas donde va a ir conectada una de las bocinas son cuatro salidas en la parte superior una está de este lado derecho también ya tenemos ahí un cable ese lo tenemos que reemplazar y de este lado tenemos otra aún no tiene nada tenemos que ir cableando y por el lado derecho tenemos otra así que son cuatro dos del lado izquierdo dos del lado derecho y los subwoofer van a ir uno del lado izquierdo y uno del lado derecho de la barra para que suene todo perfectamente esperando que todo quede muy bien pues bueno vamos a ir comenzando con la instalación de este equipo vamos a ir abriendo las bocinas y les vamos a mostrar cómo vienen por la parte de adentro bien mis amigos y pues ya estamos aquí entonces instalando cada una de las bocinas sobre las bases que van a ir en la parte de arriba de esta barra de esta cantinita ya colocamos aquí previamente las bases para evitar un poquito de el tiempo de acortar este vídeo las bases ya están colocadas ahí como ya me pueden ver sale el cable donde se conecta cada una de las bocinas ya tenemos una por aquí otra por acá y las otras dos del otro lado ahora vamos a ir instalando cada una de estas bocinas pero como la vamos a instalar a pues bueno esas bocinas entran por la parte de aquí atrás podemos ver cómo tienen estos orificios entran a presión y posteriormente lo que acabamos de descubrir es que estas piezas se abren a presión tenemos que quitar de forma este aquí con cuidado de arriba y de abajo es como con imán y ya va saliendo la tapita de la bocina miren entonces aquí ya podemos quitar también este con cuidado para que no se nos maltrate y así es como viene la bocina la bocina por dentro así vienen las cuatro que van en la parte de arriba y aquí tenemos que quitar estos seguros para poder colocar en la parte de arriba se va a entrar ahí y llegan por aquí aquí estas barritas que están ahí en la parte de arriba llegan con estas barras aquí y aquí se tiene que botar el segundo para que pueda ya atorarse y esté completamente segurada la bocina bien por la parte de aquí atrás tenemos el conector es retraíble aquí se va a colocar la conexión del cable tanto positivo como negativo en la parte de aquí nos viene el gráfico de que cómo vamos a conectar nosotros vamos a utilizar el método de entrada a 8 ohms entonces vamos a conectar el positivo y el negativo en el pin y posteriormente tenemos que conectar en el amplificador también positivo y negativo para que no tengamos ningún problema conectemos esto bien y ahorita les mostraré cómo conectarlo bien y de esta manera es como vamos a ir colocando las bocinas en su base y vamos a ir ejerciendo presión hacia atrás hasta que tope y haga clic listo que vemos que ya está bien sujeta ahora si nada más vamos a elegir el punto de giro y listo y vamos a agarrar con las dos manos y giramos en dirección hacia donde queremos la bocina listo perfecto ahí está ahora sí una vez asegurado botamos para que guarde el seguro ya no se mueva y botamos arriba y botamos abajo y listo perfecto ya está conectado a otra bocina vamos a colocar por último la tapa y así con todas las demás bien y pues aquí tenemos el buffer uno de los buffer vamos a conectar ahora uno de ellos nuestros buffer vienen a 8 también a ver si se puede aclarar aquí un poquito el asunto y vamos a colocar en la parte de entrada el positivo 8 ohms y el negativo el negro va a ser para poder conectar aquí ya lo tenemos aquí en esta base cita como pueden ver tenemos de aquí positivo a 8 oms y negativo para que pueda funcionar correctamente el buffer aquí nada más hacemos clic presionamos correctamente y listo ya está conectado muchachones muy bien así mismo vamos a hacer con el otro buffer que se encuentra de este lado igual vamos a conectarlo en la misma dirección bien amigos pues una vez de que ya terminamos de instalar todas las bocinas en la parte de arriba y de conectar también cada una de ellas con su respectiva configuración tanto positiva como negativa recuerden que esta configuración estamos manejando a 8 ohms para todos tanto los speakers como los subwoofer y esto es lo que continúa muchachos ahora tenemos que conectar el amplificador por medio de rsa con la salida como este es un semi amplificado no nos podemos conectar de esta parte de aquí puesto que estas son las salidas hacia bocinas estas son las que vienen amplificadas pero de aquí estamos sacando la salida de audio es el pre out o lo que es el front aquí se llama front y sacamos el l y el r hacia el amplificador muchachos estamos ya conectando aquí esta parte aquí hicimos una conexión l y una r l y r para poder conectar el el amplificador y ya sacar el audio del mismo hacia las bocinas ahora aquí tenemos una pequeña puente en pequeño puente entre el negativo y la tierra para poder evitar cualquier tipo de ruido en cuanto ya no se escucha música ese típico zumbido que hacen los los audios con esto lo vamos a cancelar y en el negativo bueno en el lado r no fue necesario puesto que no tenía ningún problema aquí sí porque si teníamos un pequeño zumbido del lado derecho en el lado izquierdo no teníamos nada pero este por si acaso pues lo pueden hacer de esta manera aplicando un puente de alguna de un pedacito de cobre con negativo hacia tierra y posteriormente pues conectamos cada una de las bocinas ya en su entrada y como lo pueden ver conectamos las primeras cuatro entradas de la parte superior de este pin grande viene uno viene dos viene número tres y viene número cuatro estos cuatro son los speakers las cuatro bocinas que están en la parte de arriba la parte aérea y por aquí abajo tenemos los otros dos que son los subwoofer en el canal 5 y en el canal 6 ya están conectados aquí cada uno de estos puesto que esta es la configuración con la que viene programada el equipo les recuerden que al inicio lo programaron este vía internet entonces esto es de la forma en la que ya se debe de escuchar el equipo y por consiguiente como es un equipo preamplificado pues solamente ya le metimos aquí de este lado el rca para sacar la la música al plug entonces vamos a escuchar vamos a escuchar aquí una rolita a ver cómo suena este equipazo y muy bien vamos a subir un poquito más el volumen vamos a cambiar un poquito el ritmo para ver qué tal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y pues así es como se escucha este equipo de la marca Vox C Ya conectado por completo, cuatro bocinas aéreas En este caso cuatro speakers Uno, dos y los otros dos de este lado Tres y cuatro que ya están ahí instalados, conectados Ya lo pudieron ver Así mismo ya pudieron ver un poquito de la configuración de este equipo Y la conexión a los parlantes La conexión al amplificador y al subamplificador Que es el receiver Que ahí se va a controlar todo Muchachos, muchísimas gracias por haber seguido la página Y espero que les guste este video Estamos en un próximo video ¡Hasta la próxima!